Y que me toquen mambo Y que me toquen ya Y que me toquen mambo Mambo, mambo Pa' chucar Pa' los de Izmiquilpan También los de Tula Hasta los de Actopan Quieren mambo Pa' chucar También es Tula 5 También es Simapán Quieren que toquen mambo Pero el mambo pa' chucar Todos los chinicuiles Ponganse a bailar Y aquí les traigo el mambo Mambo, mambo Pa' chucar Con todo el sabor a Puebla Los tipopes Tócale, tócale, tócale ¡Oye, qué buena! Y que me toquen mambo Y que me toquen ya Y que me toquen mambo Mambo, mambo Mambo pa' chucar Pa' los de Izmiquilpan También los de Tula Hasta los de Actopan Quieren mambo pa' chucar Música 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 Música